Ya, perfecto. Gracias por el interés de aprender un poquitito más de esta tecnología que hace mucho tiempo que ya se está ocupando en el extranjero, con muy buenos resultados tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Así que empecemos, empecemos con esto. Entonces, la ozonoterapia es un complemento perfecto para la terapia de pacientes sénios. Ahí vamos a indagar el porqué de estos beneficios que van a mejorar la calidad de vida de sus animalitos gerontes. Voy a partir mostrándoles algunos casos clínicos que he tenido. Arturo es un perrito de una colega que se dedica a fisiatría. Este perrito estaba medicado y ya no respondía a fármacos. Llevaba un día entero sin poder comer y la noche anterior no había podido dormir él ni tampoco su familia interespecie. Entonces, estaban bastante angustiados porque estaban pensando en eutanasia. Él tenía artrosis, tenía una hernia discal en columna y aparte espondilosis. Entonces, acá se ve en el estado en el que Arturo estaba el día anterior, donde le tenían que asistir para que pudiera tomar agua. Y aún así, él no respondía. Mira, toma agua, gordo. ¡Gordo! Esto fue a la mañana siguiente de la primera sesión de terapia un solo. Sistémica y local. Recuperó el apetito, volvieron a dormir todos y poco a poco empezó a recuperar su bienestar. Disminidió el dolor, la inflamación y estos son los resultados. Sigamos con el siguiente caso clínico que es Valentino. Valentino, yo lo traté recién la semana anterior. Él tiene un historial de una enfermedad discal múltiple, en donde los discos intervertebrales de algunos pacientes, por alguna razón, con los años, se empiezan a, por así decirlo, deshidratar. Y quedan predispuestos a generar diferentes tipos de discopatía. Valentino, hace un año, ya había sido operado, intervenido quirúrgicamente. Y luego, en junio, volvió a presentar dolores inhabilitantes. Se les hizo estudio nuevamente, estudio imaginológico, donde arrojó una hernia discal, dos hernias discal. Una protrusiva y otra extrusiva, que fue manejada con tratamiento conservador a través de fármacos. Y lograron controlar la situación. Lamentablemente, ahora Valentino empezó nuevamente con dolores inhabilitantes a nivel cervical. La tutora no quiere que Valentino vuelva a ser intervenido quirúrgicamente. Y, bueno, me llegó la semana anterior y le hice una sesión. Esta es el registro imaginológico del antes y el después de la sesión que hice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede contornear el cuello sin problema? ¿Volvió a disfrutar de sus juguetes? ¡Maravilloso, Valentino! Te vamos a estar esperando para tu segunda sesión. Otro caso clínico este es de piel, heridas, quemaduras, de cualquier tipo de abrasión dérmica, ya sea en piel o mucosas, que también suelen padecer perritos de tercera edad, por así decirlo, dado que muchas veces tienen patologías musculoesqueléticas, en donde empiezan a arrastrar ciertos miembros que están afectados. Y generan heridas. Entonces, acá les vamos a mostrar el antes y el después, una evolución de dos semanas, en este caso de un paciente con quemaduras, donde se trata con bagging, que es básicamente el ozono, cerrar el ozono en una campana, en un tipo de bolsa, y tratamiento de aceite ozonizado y agua ozonizada. Hola chicos, hoy les queremos compartir la evolución de una lesión de piel de uno de nuestros pacientes. Les aplicamos nuestra terapia, tanto sistémica como localizada, en bagging, agua bidestilada y aceite ozonizado por el transcurso de dos semanas. Para más información te puedes contactar con nosotros a través de nuestros canales. Es bastante rápida la resolución de los casos dermatológicos, y este caso para mí es bastante especial. Ella es Laika, es una perrita que a principios de este año, en marzo, empezó a tener una crisis con vómitos explosivos. La crisis con vómitos explosivos, fue tratada en una clínica del sector sur de Santiago. Su cuadro se agregó al punto que terminó en la UCI de una clínica de alta complejidad de Ñuñoá. Logró salir de la UCI después de cuatro días con el diagnóstico de una pancreatitis aguda, y a la ecografía presentaba una masa en páncreas, ante lo cual fue desahuciada. En ese momento la tutora acudió a otro oncólogo para pedir su opinión. En esta oportunidad, para poder someterle a algún tipo de tratamiento oncológico, Laika tenía que subir de peso. Eso no se logró, porque los síntomas que Laika tuvo en todo este periodo eran vómitos, inapetencia, diarrea, decaimiento. Entonces era muy difícil que ella pudiera subir de peso en ese momento. Acá en el video se puede ver cómo ella bajó de peso en tres semanas. Entonces el avance fue bastante rápido de su condición corporal a una condición corporal más deficitaria. Lo que sí les quiero mostrar de este caso, que no sé bien cómo poner la pausa, es que en esta ecografía, que fue realizada el 28 de junio en Bedtoin, aparece que ya estaba siendo tratada el tratamiento que instauramos con Laika, dado que había sido desahuciada, fue fármacos para detener los vómitos, el tratamiento digamos como conservador. Además, hubo manejo de terapia neural una vez por semana por una colega que es especialista en homeopatía, que es Daniela Vera, y también acompañando de hongos medicinales, en este caso cola de pavo, por un emprendimiento que se llama micósfera. Ahora, aparte de eso, yo instauré tratamiento tres veces por semana de terapia ozono, y que es lo que quiero mostrar acá, que aparece en la ecografía una trombosis de vena esplénica, altamente sugerente de proceso neoproliferativo, en donde, en la descripción, se menciona que hay una, está la vena esplénica, que evidencia una disminución severa de la velocidad del flujo. Entonces, en el fondo, es bastante poco entendible cómo Laika en ese minuto podía estar viva. Según el ecografista, mencionaba que casi el 80% del lumen de la vena esplénica estaba siendo obstruido por este tronco. Esto fue el 26 de junio. Luego, tomamos otra ecografía con el mismo especialista el día 16 de agosto. Y podemos ver que, frente a la conclusión, se puede ver en la descripción que dice trombosis de vena esplénica remitida. En ese minuto preguntaron con qué estaban tratando a Laika, y la tutora les dijo que estaba solamente con medicina complementaria. Laika hoy en día ha ganado 3 kilos y medio de peso, le creció su pelo, dejó de vomitar, sus fecas están siendo llamas pastosas, y estamos en este minuto con los honguitos medicinales de cola de pavo, terapia neural aproximadamente cada 15 días, y dos sesiones de terapia ozono a la semana. Allá estamos muy paulatinamente en retirada para poder repetir nuevamente todos los exámenes. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es el ozono? Bueno, es un gas. La temperatura ambiente es incoloro. Tiene un olor característico que es como a piscina clorada. Posee 18 electrones, y en su orbital más externo hay dos que no están apareados. Y eso es clave en el comportamiento de esta molécula porque es sumamente inestable. Cuando hay electrones que no están apareados, es como que tú vas a una fiesta donde hay muchas parejas bailando y tú no tienes con quién bailar. Entonces estás esperando todo el rato que alguien se pelee para poder ponerte a bailar con otro. Es algo así como funciona esto a nivel molecular. El ozono es el tercer oxidante más potente que existe y es el desinfectante más poderoso producido por la naturaleza. Es una hormetina. Eso quiere decir que a concentraciones pequeñas tiene un potencial curativo y en concentraciones elevadas puede ser tóxico. Es 10 veces más soluble en líquidos que el oxígeno. Y eso también está relacionado con su potencial terapéutico porque cuando tú haces abordaje de terapia ozono sistémica estás entrando a la sangre con esta mezcla de ozono-oxígeno. Por lo tanto, se disuelve muy rápido y los efectos se producen en segundos. En la naturaleza, la capa de ozono está en la atmósfera, específicamente en la estratosfera, bloqueando los rayos ultravioletas del sol que son, en el fondo, aquellos que impedirían el desarrollo de la vida si no fuera por esta capa de ozono que es más pequeña de 0,5 milímetros, es muy angostita. Ahora en la naturaleza se producen en tormentas eléctricas y también en golpes de agua como cascadas. Entonces aquí hay algo que se está repitiendo permanentemente que es que donde hay oxígeno y hay una fuente de energía importante, ya sea el sol con el rayo ultravioleta o un rayo en una tormenta eléctrica o una fuerza mecánica, en el caso de los golpes de agua, todo se traduce a una energía potente que lo que hace es que la molécula de oxígeno, que todos sabemos que es O2, se separa en dos átomos de oxígeno que no están unidos a nada y son sumamente inestables. Y ese oxígeno solito se junta inmediatamente con una molécula de oxígeno O2 que no fue alterada. Por lo tanto se forma el O3 que es el ozono. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. La historia. La historia del ozono se remonta a fines de 1700 en donde un científico holandés se dio cuenta que donde había una chispa eléctrica cerca de una fuente de oxígeno tomaba un olor diferente. Luego un profesor de una universidad de Basilia bautiza al ozono como ozono que en griego significa o zen que significa oloroso. Y a la vez descubre una de las propiedades más importantes que tiene esta sustancia que es que tiene una afinidad muy particular por los dobles enlaces. A fines ya un siglo medio siglo prácticamente después el químico alemán Werner por Siemens dio a conocer que el ozono se deriva del oxígeno y construyó el primer generador de ozono utilizado a nivel industrial para usanizar el agua que son los que hasta el día de hoy en plantas de tratamientos de agua en Europa se siguen utilizando. Posteriormente un miembro de la Royal Society of London verificó en pruebas de laboratorio numerosas propiedades oxidantes y desinfectantes del ozono. Luego en Rusia a finales de 1800 ya se están haciendo pruebas de ozono en tejidos de animales no en animales en los tejidos. sacan una muestra de tejido y se lleva al laboratorio. Luego en Estados Unidos se publica recién el primer libro ya a finales de 1800 y en Alemania se instaura el Instituto de Oxígeno o Zonoterapia y se publican las primeras investigaciones en animales. Ya llegamos a 1900 y aparece Nikola Tesla quien funda Tesla Ozone Corporation para fabricar generadores de ozono de uso médico y fue el primero en ozonizar el aceite de oliva. Es bien interesante esta información. Luego se realizan cursos de ozonoterapia está el doctor que ganó un premio Nobel Otto Wolf que era médico del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y lo utilizó para evitar el desarrollo de gangrenas en heridas de soldados que estaban infectados. Bueno hay los rusos me tapa hay una barra que me tapa arriba no alcanzo a ver en 1977 que ya habían desarrollado la técnica de suero fisiológico zonizado por primera vez lo ocupan en un perro y un año después generan protocolos de protección al miocardio para evitar una isquemia que es la falta de irrigación sanguínea en cirugías a corazón abierto. Luego en 1980 la Federación Rusa a través de su Ministerio de Salud oficializa esta entre comillas nueva tecnología que para que sea aplicada en traumatología dermatología ginecología y obstetricia 1994 Cuba abre un centro de investigación y en 2009 Cuba autoriza el uso de ozonoterapia en todo el país en el 2010 se genera la primera declaración de Madrid que es el primer acuerdo internacional de profesionales que se dedican a la ozonoterapia para establecer protocolos para los diferentes tipos de patologías y también no solamente en humano sino que en odontología y en veterinario Alemania fue el lugar donde más se desarrolló la terapia ozonot también fue el lugar donde mayor generado mayor producción de generadores de uso médico se realizaron en el 2015 salió la segunda edición de la declaración de Madrid que esta a su vez se fue actualizando en base a los estudios científicos que se siguen realizando hasta el día de hoy luego en 2017 la federación rusa nuevamente emite una resolución de autorización de utilización del ozono esta vez para la neonatología existen clínicas especializadas en diferentes países Rusia obviamente Alemania España Italia Estados Unidos México etcétera y la última edición de la declaración de Madrid fue el año 2020 como conclusión en el fondo de todo este gran movimiento que ha venido desde miles perdón desde fines de 1700 es que es un valioso tratamiento en infecciones sistémicas afecciones cardiovasculares enfermedades neurodegenerativas también como coactivante en cáncer hay más de 1500 publicaciones journals tesis doctorales libros etcétera ¿Qué es la terapia de ozono? es la aplicación de esta molécula con un fin terapéutico se ocupa una mezcla de ozono oxígeno que forma un plasma un plasma es un gas con carga eléctrica donde el ozono está en un porcentaje mínimo que es de un 5% el resto es oxígeno que lo que produce una micro oxidación controlada e inocua porque es una ormetina como dijimos anteriormente en concentraciones bajas y en efectos terapéuticos dispara el mecanismo de reacción en cadena terminando por activar el sistema antioxidante celular entonces viene el ozono cuando entra en la sangre está en contacto con células como eritrocitos leucocitos todas estas células están compuestas en su membrana por lípidos proteínas también por carbohidratos y ácidos nucleicos que tienen dentro de ellos también el ozono se mezcla con los dobles enlaces presentes en estos compuestos orgánicos y cuáles son los efectos va a mejorar la entrega de oxígeno activa el sistema inmunológico más que activarlo lo regula libera factores de crecimiento a nivel medular libera eritrocitos superdotados células madres y regula las enzimas antioxidantes esto fue extraído de un libro del doctor Bocci que es un investigador y profesor italiano que ya no está con nosotros porque aportó muchísimo al desarrollo de la terapia ozono a nivel internacional y lo que es un radical libre es una molécula átomo o ion que tiene un electrón desapareado es el inestable que está siempre buscando con quien mezclarse entonces cuando el sistema inmune está un poco bajo ya sea por estrés por lo que sea estos radicales libres empiezan a aumentar y como son inestables y se mezclan con otras sustancias al mezclarse con otras sustancias las van a oxidar existe una producción exógena de radicales libres que tiene relación con una mala calidad de vida mala alimentación en estrés fármacos patologías contaminación del medio ambiente todo eso nosotros ya lo tenemos entonces es importante que así como lo controlamos en nosotros también lo controlamos en nuestras en nuestros animalitos en nuestras mascotas la producción endógena de radicales libres tiene que ver con la respiración celular con la activación de ciertas células del sistema inmunológico con la metabolización del ácido araquiónico que es quien empieza la cadena inflamatoria y acciones enzimáticas son las que controlan finalmente las reacciones químicas que están dentro de nuestro cuerpo la producción de especies reactivas de oxígeno van a tener un protagonismo positivo a la vez en nuestro cuerpo los radicales libres no necesariamente son malos o negativos cuando están en un equilibrio generan acciones importantes dentro de nuestro cuerpo es por eso que nuestro sistema inmunológico tiene que estar en buenas condiciones cuáles son esas funciones la regulación de nuestro metabolismo que está a la vez relacionado con la producción de energía activación o inactivación de biomoléculas transducción de señales que eso es a nivel celular recambio de las células y también cambio del tono vascular que a la vez está relacionado con la regulación de la presión del paciente cuando hay un daño oxidativo genera un daño a nivel celular cuando ese daño celular se empieza a masificar y no hay una regulación se generan patologías degenerativas que pueden ser de origen infeccioso una supresión de la inmunidad o una inflamación crónica entonces acá está el antioxidante que es el que da en el fondo frente al radical libre como entregándole ese electrón que le falta para que se calme ¿cuáles son los efectos de la terapia ozono? bueno son varios acá vamos a ir viendo cada uno la ozonólisis ocurre en segundos una vez que nosotros hacemos la terapia ozono en segundos se ven estos cambios las especies reactivas son los primeros que se liberan y después vienen los peroxidos provenientes de la lipoperoxidación lipídica perdón se me está secando la garganta es un bioregulador del sistema revox va a potenciar el metabolismo celular potencia la reparación de heridas modula la respuesta del sistema inmunológico alivia y desinflama en su antinicrobiano mejora la circulación sanguínea y potencia la cicatrización en heridas los efectos cardiovasculares es que va a mejorar la circulación sanguínea a través de mejorar las propiedades reológicas de la sangre esto ocurre en todas las células de la sangre ya sea en glóbulos rojos glóbulos blancos o también plaquetas hay un mejor intercambio de sodio potasio y eso regula la carga eléctrica de las membranas mejorando la comunicación entre células restablece la flexibilidad y la plasticidad misma en este caso del eritrocito evitando una agregación eritrocitaria y esto finalmente tiene que ver con los trombos como en el caso de la ICA aumenta la velocidad de la glicólisis o la producción de energía en todas las células aumenta la concentración del 2,3 difosfoglicerato que es la sustancia que permite en el fondo que la hemoglobina disminuya la afinidad con el oxígeno de esta manera suelta la molécula de oxígeno más fácil en los tejidos periféricos va a aumentar la presión parcial de oxígeno disminuyendo la frecuencia respiratoria y cardíaca ¿por qué? porque finalmente como mejora la circulación sanguínea el corazón se tiene que esforzar menos en poder funcionar entonces este proceso mejora de manera agravada la oxigenación de los tejidos hipóxicos ya sea por diferentes razones ahora el efecto de la regulación inmunológica la aplicación de la terapia ozono posee efectos satisfactorios en pacientes que padecen enfermedades caracterizadas por una respuesta inmunológica exagerada como es el caso de las autoinmunes y también en aquellos con déficit inmunológica como por ejemplo un cáncer activa la inmunidad humoral con anticuerpos que es el tipo de defensa inespecífica y también la inmunidad celular en este caso con producción de células específicas como las que están mencionadas ahí macrófagos neutrófilos natural killer etcétera por otro lado como mejora la fluidez y la conexión de las membranas celulares va a mejorar la entrega de los fármacos de la medicina tradicional a los diferentes tejidos ahora todo lo que es la analgesia y la desinflamación en cuadros agudos es porque disminuye la afinidad de los receptores del dolor inhibe la sustancia P la sustancia P es la misma que es inhibida por la pregabalina que es un fármaco que se utiliza mucho para artrosis también inhibe la señal dolorosa y activaría el sistema de analgesia interno en los cuadros crónicos en el fondo lo que hace es cambiar el umbral del dolor y el efecto desinflamatorio básicamente es porque disminuye las citoquinas proinflamatorias y aumenta las citoquinas desinflamatorias e inmunosupresoras todo esto genera a la vez una corrección del pH que pasa va a ser a tener una tendencia más básica y ácida por la entrega de oxígeno en cuanto a los desequilibrios electrolíticos justamente lo que estábamos hablando una acidosis metabólica también se ve mejorada la condición del paciente al entregar valencias básicas entonces hay un equilibrio electrolítico que se genera en el paciente en cuanto al efecto germinicida el ozono tiene un potencial importante sobre bacterias hongos y virus porque estos microorganismos la mayoría no tienen sistema antioxidante entonces su pared se ve destruida por la acción por la acción de la terapia ozono antitumoral o la ayuda que se puede prestar en pacientes con un cuadro oncológico es que se sabe justamente por este médico Otto Warburg que fue quien utilizó la terapia ozono en la primera guerra mundial lo que él sostiene es que un déficit de oxigenación en los tejidos se necesita para que se genere una célula cancerígena si se sostiene un ambiente con un pH adecuado con buena oxigenación no debiese desarrollarse una mutación cancerígena y la administración rectal e intraperitoneal son las vías con mayor reporte de actividad antitumoral cuáles son las vías de administración pueden ser sistémicas o localizadas en el caso de la medicina veterinaria las más utilizadas son insuflación rectal suero sonizado y automoterapia menor y local todas las descritas intramuscular intraarticular gasificación externa puede ser óptica también ocular a través de aceites o aguas ozonizadas ¿cuáles son las contraindicaciones? trastornos graves de la coagulación sanguínea una hemorragia activa infarto en miocardio reciente o una anemia severa ¿cuáles son las aplicaciones en animales senior? bueno desde alteraciones en las mucosas ya sea bucal óptica ocular patologías gastrointestinales propiamente tal en piel músculos esqueléticos cardiovasculares en oncología urinarias y metabólicas este es un caso que vi el año 2018 un perrito que se llama Wui que tuvo un mastocitoma grado 4 2019 perdón ese era el estado de su manito en este caso la mano izquierda un hombro anterior izquierdo donde el tumor estaba muy grande muy ulcerativo muy edematizado doloroso tenía hasta los deditos edematizados y le dolía pisar caminar etc esta fue la evolución que tuvo con las terapias en conjunto en conjunto con el oncólogo entonces el tumor disminuyó a un tamaño que no es muy común de ver en este tipo de grado vamos a seguir este es Simón Simón es un paciente que empecé a ver hace una semana y media es un perrito de 15 años que le costaba mucho para hacer le dolía todo su cuerpo no tenía un diagnóstico claro por su edad era evidente que tenía una artrosis de cadera también tomaron radiografía previo a que yo llegara y se veía una enfermedad degenerativa articular en el tramo lumbar y la verdad es que no estaba comiendo prácticamente nada ni deambulaba bastante poco y mal y tampoco estaba tomando mucha agua entonces acá en el video se ve como él intenta desplazarse y está tan débil que se va hacia el lado casi cayendo en el mismo patio empecémos la terapia la apliqué ozonoterapia sistémica y local abarcando caderas columna y hombros por una posible tendencia tenosinobitis bicipital bilateral y el resultado es que después empezó a comer tomó agua se para solo camina está con mucho más vitalidad que antes hija les cuento que el simoncito se portó bien el audio del cual sobres con su remedio y después como lo vi con tanto apetito le hice la otra comida y ya comió un caldito dije ya lo otro se va se va a echar a perder pero un pestañido un ratito y voy a mirar y se comió todo anda reactivado anda para allá y para acá ahora y no la quería salir para afuera pero yo no lo voy a sacar hasta la tarde así que hasta bien comidito y tomadito de agua queda para mandarle a decir eso para esto de este audio besito este es el audio que le mandó el papá a su hija la hija fue quien me contactó y ellos están muy contentos con la terapia yo activé a su vez a un fisiatra porque es necesario trabajar en conjunto esto es una terapia que tiene que sumarse a los tratamientos tradicionales y también va mañana luego va a ver una colega especialista en fisiatría justamente para desarrollar musculatura en los miembros posteriores también el scooper es un paciente que yo atendí en 2018 era un viejito de ya tenía su edad no se paraba mucho tampoco por dolores en todo el cuerpo pero además tenía déficit cognitivo en donde ellos se pierden un poco dejan de interactuar tanto con el medio se quedan mirando la pared a cooper tenían que acercarle una galleta a su nariz para que él se diera cuenta que tenía un premio cerca de él entonces también mire ella que es su tutora era su tutora ella le limpiaba los ojitos todos los días y cooper siempre fue un perrito que tenía un genio más o menos imponente no dejaba que nadie le hiciera nada bueno después de la terapia ozona nunca más dejó que le volver a limpiar los ojos acá está el video que ella me grabó mi perrito cooper es un viejito que ya tiene 17 años por ende está ya con problemas de artrosis en su columna ha estado con fisioterapia que le hizo súper bien ahora está con ozonoterapia que está con la doctora Sole que le ha hecho bien también esta terapia le ha hecho tener algunos cambios que han sido grandes para nosotros por ejemplo ya interactuó un poco más está un poco más bueno para comer otro ejemplo que él tenía que cuando yo le limpiaba sus ojitos él me dejaba limpiarle ahora no tiene su bañita camina con menos dificultad da sus pequeños saltitos ya mi perrito cubre esa sería la presentación les agradezco el interés y el tiempo en esta charla que teníamos ganas de entregar junto con un card de imagen y si tienen preguntas las podemos ir viendo ahora no sé si hay alguna pregunta al respecto adelante quien quiera levantar su manito activa su micrófono o por el chat vamos respondiendo las preguntas que les hayan surgido muchas gracias doctora estuvo muy entretenido su charla disculpen la tos no se preocupe bien aquí ya por el chat ya empezaron a preguntar se las leo yo si claro gracias dice de paulina dice se ha usado como prevención por ejemplo de artrosis u otra enfermedad mira como preventivo en ese aspecto creo que el ejercicio de la aplicación localizada no tendría sentido si la aplicación sistémica yo al menos no la he utilizado porque los tutores me contactan cuando ya hay un daño articular generalmente la mentalidad que tenemos hasta el minuto es más bien resolutiva que preventiva y sería ideal llegar justamente a algo preventivo y en ese caso serviría más el abordaje sistémico que entregaría un bienestar a todos los tejidos del cuerpo la otra pregunta dice doctora qué dosis utiliza para aplicación IV y rectal endovenosa y rectal la dosis y la concentración que son son cosas diferentes las concentraciones de la terapia ozono es un abanico muy amplio digo muy amplio porque hay dos tendencias a nivel internacional que son las que ocupan los rusos que son basadas en micro dosis y está la línea alemana que es la que ocupa las dosis que se dicen macro dosis pero en realidad son como dosis normales entre comillas esa es la que que utilizamos normalmente en latinoamérica y particularmente dentro de la línea alemana las concentraciones dependen de cada patología y del estado en el que se encuentra el paciente por eso al menos yo lo que hago con cada paciente es pedir todos los exámenes previos idealmente que haya un médico de cabecera ya sea un geriatra un médico internista etcétera un suficiatra que sea quien haya realizado un diagnóstico y a la vez todo tipo de exámenes de sangre me ayudan a mí a entregar un mapa metabólico de que en qué estado se encuentra el paciente y dependiendo de eso yo decido con qué concentraciones voy a partir ahora también depende a su vez del tipo de patología porque según la declaración de Madrid es este acuerdo internacional que existe desde el año 2010 hay diferentes abordajes por ejemplo en patologías inmunomirias o dermatológicas se recomiendan empezar con concentraciones elevadas e ir bajándolas a medida que el paciente responde en caso de enfermedades metabólicas es al revés entonces cada caso se tiene que ir analizando no es una receta de cocinada aunque cada paciente es un mundo aparte la siguiente pregunta dice en los pacientes crónicos en general requieren sesiones de por vida o hay un límite de sesiones es buena la pregunta cuando hay un cambio estructural en el caso de una articulación por ejemplo o una enfermedad discal múltiple se debiese hacer se debiese partir con un número seriado de sesiones con una frecuencia más elevada para generar estos cambios metabólicos ¿por qué? porque dentro de los efectos que vimos estaban las especies reactivas de oxígeno y los peróxidos liberados por la lipoperoxidación lipídica las especies reactivas de oxígeno son aquellos que generan los cambios inmediatos en el cuerpo en la medida que tú vas repitiendo las sesiones con cierta regularidad vas alcanzando los efectos posteriores que son los que generan los peróxidos liberados de la lipoperoxidación lipídica una vez que tú ya tienes activado eso puedes ir distanciando las sesiones del paciente en la medida que el paciente mantenga el bienestar o su calidad de vida yo tengo pacientes que veo cada tres semanas cada dos semanas una vez al mes otra una vez a la semana es relativo a cada a cada paciente la respuesta que tenga y el grado de daño que tenga en su organismo no solamente en una articulación puede ser una enfermedad renal estadio cuatro es bastante avanzada entonces necesitamos que ese riñón descanse como entregándole más oxígeno entregándole más circulación sanguínea o un hígado bastante deteriorado con la activación del sistema antioxidante vamos ayudando a depurar también las toxinas que justamente una de las funciones que tiene también el hígado entonces depende depende del caso nuevamente del análisis médico que se haga si sostenemos sesiones y con cuánta regularidad paulina vuelve a preguntar y se ha tenido algún resultado con mielo lipomas no yo no he tenido experiencia con ese tipo de patologías al menos no podría responder esa pregunta sigamos Anaiza dice hola muchísimas gracias por la charla quisiera saber un poco más con respecto a las contraindicaciones cómo actúa la terapia en pacientes con patologías cardíacas perfecto con las contraindicaciones si se fijan hay una una que dice hemorragia activa y alteraciones de la coagulación porque si el paciente no coagula y nosotros hacemos terapia ozonosistémica que va a provocar una fluidez mucho más efectiva en el paciente está el riesgo de que cualquier daño interno que se realice el paciente se puede producir una hemorragia que no va a coagular ahora si hay una hemorragia activa es exactamente lo mismo es en base a eso las principales contraindicaciones ahora con respecto a las enfermedades cardiovasculares la efectividad de la terapia de ozono es bastante buena porque ayuda en este caso a la bomba que es el corazón a esforzarse menos para conseguir echar a andar todo la circulación sanguínea al cuerpo a la vez las arterias y venas coronarias que son las que nutren al miocardio que es el que a su vez hace la fuerza contractil para yectar la sangre a circulación van a tener mejor nutrición y mejor oxigenación por lo tanto vamos a ver que el corazón se va a sentir más descansado con la terapia y por otro lado también ayuda a controlar la presión arterial de los pacientes entonces porque se libera sustancias que permiten una vasodilatación sanguínea que va a hacer descansar ese paciente que tiene una presión elevada no sé si se se explicó la respuesta o necesita saber algo más la persona que preguntó eso a ver si Anaís ahí si gusta activar el micrófono y si no que nos dejen más abajito en el chat vamos a ver si es que le quedó clara la respuesta voy a aprender la respuesta ya ahora sí ya le quedó clarísimo a Anaís le agradece entonces sigamos con la otra pregunta Fabiola dice ¿cómo ozonifica el aceite para uso tópico? ya buena pregunta yo no ozonifico yo no ozonifico ¿por qué? porque el equipo que yo ocupo en general los profesionales que nos dedicamos a la terapia ozono ideal debemos tener equipos que cuenten con certificación esa certificación la entrega en este caso España en la Unión Europea acá en Latinoamérica está una certificación mexicana y también está la colombiana que es Invima el equipo que yo tengo es de certificación de Invima cuando tú ozonizas un aceite tienes el riesgo de que se produzca un grado de aspiración de ese aceite adentro del equipo a la larga eso te puede estropear el equipo entonces yo lo que hago es que si hay un paciente que necesita aceite yo recomiendo en este caso un aceite que ya está elaborado bajo pautas adecuadas con un proceso industrializado que tiene aprobación del Instituto de Salud Pública que es el aceite que produce la mentora que a mí me formó que es la doctora Isis Alvarado médico humano y ella ya a la vez es la presidenta de la asociación latinoamericana de profesionales que hacen ozones entonces es un aceitito que tú lo puedes encontrar por Mercado Libre que cuesta 20 mil pesos los 50 ml y es en base a aceite de oliva también hay aceites en base a maravilla que son muy buenos también pero lo importante es que tengan idealmente registro del ISP nadie te lo exige ojo eso es importante aclararlo nadie te exige que tenga la aprobación del Instituto de Salud Pública pero la persona que lo compra va a tener la certeza de que ese aceite va a durar mínimo un año desde la fecha de fabricación no así cuando la fabricación es artesanal y en una semana o dos ya no va a haber ozono en ese aceite porque se necesita un proceso industrializado y para eso es que si tú estás haciendo un aceite con un proceso industrializado ideal que pases por estos ensayos que te avalan enfrente del Instituto de Salud Pública para poder darle seguridad a tus clientes eso ya sigamos Verónico ha abortado pregunta doctora buenas tardes gracias por la información mi consulta en el caso de un tumor perianal muy avanzado recomienda más la terapia rectal directa o sistémica intravenosa se mantiene una dosis constante o se va en aumento ya mira si es perianal toda esa zona tiende a tener úlceras es una zona bien complicada porque están las mismas fecas en ese caso yo recomendaría la sonda rectal ¿por qué? porque se pueden hacer enemas enemas de agua y destilado sonizada que van a llevar a desinfectar por un lado todas las las lesiones de mucosa y por otro lado cicatrizar las úlceras que se producen ahora dentro de las aplicaciones sistémicas tanto la rectal como la endovenosa logran el mismo efecto con la diferencia de que la que tiene más estudios actualmente es la endovenosa por parte de los centros de investigación rusa pero el abordaje por vía anal está a una temperatura corporal y la temperatura también influye en el grado de ozonólisis que se genera en el paciente vale decir yo ingreso la mezcla de ozono oxígeno por recto al haber esta temperatura corporal de 37 grados celsius se va a mezclar muy rápido el ozono va a ingresar muy rápido en este caso al plexo que está en el techo del recto y pasa a sangre inmediatamente por lo tanto vas a lograr el objetivo yo preferiría el abordaje rectal porque aparte ayudarías a desinfectar y provocar una cicatrización más rápida en esas lesiones perianales del paciente y con respecto a la concentración depende todo depende de cómo se vea el paciente el historial si quieres después por interno me puedes mandar información y yo te puedo orientar pero siempre partir por una dosis baja porque un paciente con cáncer es un paciente que tiene un nivel de un estrés oxidativo elevado y hay que recordar que nosotros con esta terapia estamos oxidando al paciente con una ormetina que si nos pasamos de la raya podemos generar un daño por eso es importante tener todos los antecedentes antes de comenzar la terapia Perfecto Lady dice mi perrito tiene 11 años tiene una cardiopatía y está comenzando a sufrir de sus huesos ¿sería bueno iniciar una ozonoterapia? Sí, claro es siempre con el conocimiento de que haya un médico de cabecera para poder yo tener una comunicación de lo que vayamos viendo en la evolución del tratamiento a mí me gusta mucho trabajar en equipo con diferentes especialistas porque nos vamos nutriando en el fondo de la evolución que vamos viendo en el paciente si tiene un problema una patología cardíaca me imagino que ya debe estar con un cardiólogo le haría muy bien el abordaje sistémico y por el dolor localizado en este caso por artrosis se pueden aplicar sesiones localizadas que van a aliviar bastante el dolor y por otro lado cuando tú haces una frecuenciación de sesiones sistémicas se activa el efecto tardío que es el cambio del umbral del dolor que se produce cuando hay una repetición de sesiones con respecto a eso he podido comprobar el efecto del cambio del umbral en pacientes a los cuales no he podido tocar localmente se me viene a mi mente Matías el perrito de Daniela León Matías fue operado de la cadera cuando era pequeño y lamentablemente no quedó bien de esa cadera y durante muchos años era el dolor tan grande que no dejaba que ni siquiera lo tocaran luego volvió a ser intervenido quirúrgicamente donde sacaron este artefacto en el fondo que le generaba toda esta complicación articular y lo empezó a tratar una colega fisiatra donde lograron que Matías pisara en ciertas oportunidades que lograra plomar luego me activaron a mi y yo la verdad que teniendo todos estos antecedentes de que el Mati no dejaba ni siquiera que los tutores le tocaran la cadera era evidente que yo no lo iba a poder pinchar en la cadera esto es alrededor de la articulación coxofemoral no en la misma cadera y bueno hice el abordaje sistémico a repetición y después de un mes Matías caminaba con las cuatro patitas se tiraba de los sillones dejaba que le hicieran cariño hasta el día de hoy entonces ahí se pudo ver en el ejercicio de la profesión que sin poner la aplicación localizada observamos un cambio del umbral del dolor como uno de los efectos tardíos Lindsay pregunta hola ¿hay un límite de sesiones a la semana y por qué? no hay límite de sesiones dependiendo del estrés oxidativo del paciente por ejemplo se hicieron diferentes ensayos esto en medicina humana en Italia en China en España en Brasil en Chile incluso con pacientes con COVID y a los pacientes con COVID se les hacían sesiones de ozono a diario entonces todo depende como decía anteriormente del cuadro clínico del avance del cuadro clínico y del estado del paciente ¿y eso por qué? porque hay que velar no sobrepasar el estrés oxidativo que ya tiene el paciente para hacerlo para explicarlo de una manera gráfica es como que nuestro cuerpo fuera una habitación en donde hay varias aspiradoras cinco aspiradoras por meto y están funcionando permanentemente dos entonces yo voy y con la terapia ozono lo que hago es abrir la ventana y tiro tierra y esa ese acto hace que se activen las otras tres aspiradoras y empiezan a funcionar las cinco entonces la limpieza es mucho más eficiente más efectiva ¿qué pasa si yo en vez de tirar un puñado de tierra tiro una tonelada? o sea ahogo las aspiradoras eso es lo que puede pasar si yo me paso de la raya por eso es importante evaluar cada caso para provocar un bienestar y no un malestar un daño en el paciente eso ahí están preguntando de nuevo por el dato del aceite el nombre del que realiza su mentora ah no me lo sé lo voy a buscar al tiro por ahí dicen Sonolive Sonolive sí Sonolive soy la peor Lince tenía el dato Sonolive Sonolive.cl es un aceite de oliva que si ustedes se fijan en la cajita de muy pequeñito va a salir el registro del Instituto de Salud Pública que les va a dar la garantía de que ese aceite porque es súper difícil ocupar esa cantidad ¿me entiendes? entonces muy probablemente siempre va a quedar un poco entonces si va a quedar puta ideal que funcione después cuando lo volvamos a ocupar esté funcional todavía Excelente El doctor Nelson tiene la manito arriba Doca, adelante Excelente Ahí sí ahí sí perdón que tengo mala señal acá por eso voy a estar sin cámara por dos motivos por lo feo y y porque está mala señal por acá oye muchas gracias doctora por la clase yo tampoco conocía muchas cosas en detalle así que te agradezco la participación y poder ayudar un poco a difundir esto tengo una pregunta y también quería hacer participar a alguien del público que anda por acá entonces primero te voy a dejar la pregunta y después la presento porque quería saber un poquitito yo trabajo mucho con gatos con gatos entonces bueno gatos en teoría el gran porcentaje son cardiópatas nefrópatas hipertiroidismo sarcopénicos andan por ahí entonces mi pregunta es ¿qué experiencia tienes en gatos senior y la aplicación de ozonoterapia? mira la experiencia ha sido muy muy positiva en pacientes con enfermedad renal crónica genera genera una como una regeneración por así decirlo del paciente en que por ejemplo los pacientes que yo he tomado en estadio 4 se comportan como si tuvieran estadio 3 estadio 2 en cuanto a me me tocó también atender un paciente que tenía una insuficiencia hepática grave un gatito le hicimos terapia ozono muy muy suavecita en una concentración muy bajita a diario y cada vez que hacíamos el abordaje esta gatita se paraba comía tomaba agua daba una vuelta entonces cuando cuando a mí me tocó desarrollar la marca en tíbet en ese entonces la agencia me pidió que le preguntara a todos de los tutores que yo había atendido previamente que cuál era la primera palabra que se les venía a la cabeza cuando les mencionaban terapia ozono y todos respondieron sin mentir como el 80% de los tutores respondieron vida entonces pacientes seniors con la patología que sea se va a ver beneficiado con el ozono siempre y cuando sea realizado con un equipo adecuado con un profesional adecuado haciendo las concentraciones adecuadas podemos ver maravillas por ejemplo también los mismos gatitos que sufren de cardiomiopatía dilatada que es una patología que no se sabe por qué ocurre y afecta a uno de cada seis gatitos aproximadamente en donde el corazón al dilatarse el miocardio va perdiendo fuerza entonces es un paciente que su corazón se esfuerza demasiado para poder compensar esta falta de fuerza del corazón compensando con un aumento de la frecuencia y ese aumento en la frecuencia genera justamente que el tejido del miocardio tenga menos tiempo de descanso que es donde se nutre el miocardio donde descansa donde se regenera para seguir funcionando y es ahí donde viene el ozono y puede significar una mejora en su calidad de vida y no solamente en la calidad de vida sino también en su esperanza de vida podemos tener sorpresas como la tuve yo con laica que la desahuciaron en abril y todavía está viva ganó peso se siente bien no está con fármaco etcétera perfecto muchas gracias Sol mira quedan más preguntas que seguramente las va a terminar de leer pero me gustaría entre medio presentar a la doctora Daniela Pinto que justo nos acompañó ahora en la presentación y ella ya se dedica hace un buen tiempo a medicina geriátrica principalmente y atendiendo pacientes senior sobre siete años y hablamos de lo importante de trabajar en equipo en este tipo de pacientes y quería que ella nos compartiera esto es completamente improvisado Daniela no le he preguntado nada así que gracias gracias por prender la cámara primero que todo y gracias por estar con nosotros en el fondo le quería preguntar un poquito su experiencia que ella nos comparta la experiencia con sus pacientes me imagino que ya has podido probar los beneficios de la técnica por ahí tal vez algunas otras opiniones que puedas tener con respecto a eso y poder compartirnos tu opinión principalmente así que muchas gracias Daniela por estar acá hola buenas noches buenas noches a todos salud quiero saludar a la Oc Sol y felicitarla porque la verdad estoy tremendamente orgullosa nosotros nos conocimos hace un tiempo y la verdad es que la doctora Sol me presentó la terapia de ozono en pequeños animales la terapia de ozono ya es bastante conocida en medicina humana se utiliza hace muchos años y sobre todo en patologías justamente del paciente adulto mayor del paciente obeso y del paciente con cáncer así es entonces claro entonces es una terapia que es muy innovadora en nuestros pequeños animales pero ya lleva bastante bastante tiempo tiene varios estudios a su haber entonces nosotros como médicos veterinarios no nos podemos quedar atrás creo que debemos debemos tomar todo todo lo que se está estudiando todas las innovaciones y utilizarlas o sea siempre es bueno yo siempre digo en todos mis pacientes la medicina complementaria y los nutracéuticos son pero esenciales o sea yo no trabajo sin esas sin esas aristas así mis pacientes viejitos como la doctora los conoce porque trabajamos pero codo a codo tienen evidentemente dolor todos los pacientes gerontes tienen dolor y se tiende a normalizar exacto se tiende a normalizar es normal que un paciente viejito tenga dolor es normal no no es normal hace un año exacto no es normal la vejez conlleva dolor conlleva inflamación y está como les digo hay muchas terapias específicamente los sonos está estudiado como disminución de radicales libres disminuye procesos inflamatorios y por ende va a mejorar el dolor tenemos un montón de pacientes con la doctora Sol que han mejorado muchísimo que han la esperanza de vida se ha alargado un montón y aparte de eso yo diría que con una muy buena calidad de vida con una muy buena calidad de vida porque eso la verdad es que lo que uno busca es los pacientes viejitos por lo menos en mis viejos yo siempre busco que estén lo mejor posible mientras coman mientras ellos disfruten salir a tomar sol disfruten su comida disfruten su compañía ellos digamos ese es lo que uno busca con los viejitos y es lo que los tutores también buscan porque hoy en día el concepto de familia interespecie está cada vez más más potente en la sociedad exacto exacto entonces necesitamos empezar a modernizarnos y empezar a utilizar como les digo es toda esta terapia toda esta medicina que nos estamos perdiendo yo estoy muy muy contenta de trabajar con la doctora tenemos muchos pacientes maravillosos nuestros viejos y que los llevamos pero así como chiche digo yo chiquitaca chiquitaca justamente la idea es eso manejar el dolor y mejorar su calidad de vida como les digo está bastante estudiado ya en humanos hernias discales se ha notado se ha visto que disminuye la inflamación en las hernias entonces evidentemente tenemos que aprovecharnos nosotros los médicos veterinarios y modernizar así es de hecho el caso de Valentino es un buen ejemplo una discopatía porque en el fondo acá el disco y está comprimiendo el tejido circundante oprimiendo nervios etcétera hay un dolor muy muy grande en ese tipo de presentaciones químicas y dos horas después de la de la aplicación ya movía el cuello con normalidad entonces el efecto es muy rápido y también a la vez podría servir ah disculpa que justo no te escuché bien y también puede servir perfectamente después de cirugía de de discopatías porque el paciente tiene después de las cirugías un riesgo posterior de dos meses en donde igual se puede necrosar el tejido y el paciente igual puede quedar con hemiplegia paraplegia etcétera entonces es ahí donde el ozono podría evitar que eso suceda y desinflamar el tejido intervenido rápidamente en trabajo en conjunto con fisiatría de todas maneras de todas maneras yo le estaba contando que justamente estos pacientes con hernias distales tienen un un tipo de dolor que se llama dolor neuropático que es un dolor muy difícil de manejar entonces todo lo que nos pueda aportar disminución de inflamación disminución de radicales libres etcétera nos va a ayudar que por lo menos a nosotros nos ha ido pero maravilloso no sí me ha sido muy buena la experiencia y yo estoy muy agradecida de eso también porque la verdad que yo amo lo que hago profundamente y por lo mismo cuido de hacer lo mejor posible las cosas me olvidé mencionar que una de las contraindicaciones que tiene la terapia es una más que contraindicación está prohibido la administración inhalatoria porque la mezcla de ozono oxígeno genera una irritación en el epitelio pulmonar y respiratorio en general entonces ojo con eso porque nuestros pacientes tienen un sistema olfativo muchísimo más sensible que el nuestro por lo tanto no pueden ser expuestos a la mezcla de ozono oxígeno sin la técnica de Vagin que es la que está autorizada por la declaración de Madrid para tratamiento de heridas excelente Nelson volvió a levantar la manita aquí no quería interrumpir pero muchas gracias Daniela por tus comentarios y por tu participación y que bueno ver también que mucha gente comparte este cuidado por los por los viejitos a mí en lo particular ya todos saben que me encanta la geriatría y participo desde el punto de vista cardiológico un poco en eso pero que bueno que hay más gente que se está dedicando al área y mucha gente interesada yo comparto mucho quiero mucho a mis pacientes y respeto mucho a los tutores de esos pacientes porque en general la dedicación que tienen con ellos es lo que lo hace tener esa calidad de vida así que un aplauso también si quedamos por aquí en la charla los felicito de verdad y bueno yo me voy a tener que despedir porque tengo que entrar a otra presentación a la otra charla ahora un diplomado de cardio pero los voy a dejar porque lo interrumpí y todavía quedaban algunas preguntas creo que quedó la pregunta de Verónica quedó ahí en el aire Verónica le pregunto a la doctora si el aceite se puede dar via oral en un paciente por ejemplo con úlceras bucales como ejemplo en gatos con estomatitis y ahora aprovecho de despedirme de verdad muchas gracias Sol y Daniela y a todos los que están aquí gracias a ti muchas gracias que vaya bien ya perfecto Verónica súper buena pregunta el aceite de ozono se ocupa a nivel dermatológico y en cualquier alteración que haya en mucosa ya sea oral ya sea oftalmológica entonces si usted tiene un paciente con úlceras bucales en gatos con estomatitis y claro que le va a servir el aceite de ozono es más hay hay algunos protocolos que se pueden encontrar en la declaración de Madrid incluso para humanos con Echelichacoli o sea perdón con Helicobacter pylori con Helicobacter pylori en donde pueden ingerir el aceite ozonizado en ciertas cantidades ahora claro el tema está en qué porcentaje de ese aceite ozonizado va a sobrevivir al pH gástrico qué porcentaje de ese llega al duodeno y qué porcentaje de ese ozono mata nuestra flora bacteriana normal entonces si van a hacer eso mal no les va a hacer siempre y cuando utilicen un probiótico posterior a la administración y lo que he leído que se recomienda es que luego de las comidas sea ingerido el aceite probablemente para una mayor absorción no olvidar los probióticos posteriores super excelente veamos si es que quedan algunas más preguntas bueno en general todos agradeciendo doctora por la la que dio de verdad le está Daniela vi que está Daniela también por ahí muchas gracias Daniela contigo hemos ayudado a la Iquita Daniela hace terapia natural y es especialista en homeopatía es un excelente profesional con ella también vemos un caso clínico en un gatito en con enfermedad renal estadio 4 ella hace su magia con la homeopatía y me invitó a mí al tratamiento con ozono y la verdad que los resultados han sido maravillosos que maravilla si varios de hecho han mencionado que la evolución es realmente maravillosa bueno al parecer ya no habría más preguntas así doctora la vamos liberando ya de esta muy buena charla agradecerle por su tiempo a la doctora Daniela también que ahí pudo dar su opinión al respecto muchas gracias también por la participación y también agradecer a todos aquellos quienes estuvieron pendientes hasta el último en esta charla y también hicieron sus preguntas que demostraron interés en ella así que doctora estamos muy agradecidas de su charla me encantó que les haya gustado cualquier duda me escriben por interno me pueden encontrar en las redes sociales y nada esperando que esto siga avanzando uno acá es un instrumento nomás de algo que se está generando hace muchísimo tiempo que hasta Nikola Tesla estuvo en esto entonces si él tuvo interés por algo será así que vamos con todo nomás a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes excelente que tengan buena noche igualmente a ustedes que tengan buenas noches todos ahí durante la semanita estaremos subiendo el video y todo y les enviaremos el link para aquellos que no ya que tengan buenas noches buenas noches chau chau chau